¡Suscríbete al canal! 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 comunas de Medellín y por los corregimientos San Antonio de Prado, Palmitas, son algunos de esos corregimientos donde estuvimos. Miren esto. Ya son casi 5.500 personas las que han asistido a los encuentros ciudadanos de la Ruta de Medellín. Se han escuchado más de 8.000 propuestas para la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019 Medellín Cuenta con Voz, a través de diferentes canales de participación, como la plataforma Mimedellín.org. De nada nos sirve tener viviendas, calles y un montón de cosas si estamos enfermos y no tenemos cómo disfrutar de eso. La semana pasada el turno fue para las comunidades de Villahermosa, Buenos Aires, Castilla, 12 de octubre y el corregimiento San Sebastián de Palmitas. En Buenos Aires y Villahermosa se hizo énfasis en la pérdida de valores y en la falta de tiempo de calidad en las familias, algo que está generando problemas como violencia y drogadicción. En el corregimiento Palmitas el clamor fue para que se visibilice más su ruralidad. Nosotros queremos trabajar para darle el valor al artista y a tantos deportistas y a tantas personas que trabajan. En la plataforma www.mimedellín.org los ciudadanos pueden seguir aportando ideas para la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019, Medellín cuenta con voz. La Ruta de Medellín. Bueno, ahí veíamos la participación de todas estas comunidades en lo que han sido los encuentros territoriales de la Ruta de Medellín. Alcalde, hasta ahora ya tenemos la primera ciudadana que nos está llamando desde la Comuna 9 Buenos Aires de Medellín. Nos llama hasta ahora Gloria Sierra. Gloria, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Ahí tiene al alcalde. ¿Qué le quiere proponer a la ciudad? No, pues a esa belleza de alcalde que tenemos, esa berraquera de alcalde que tenemos, como decimos nosotros, berracos y para adelante, alcalde. Alcalde, yo lo admiro mucho, lo quiero mucho. Seigamos adelante, que Medellín tiene gente que podemos y somos capaces. Eso fue lo que usted se comprometió. Y nosotros somos capaces y le vamos a ayudar a usted porque nosotros queremos ayudarle. El Parque de la Milagrosa, yo quisiera comentarle algo a usted. El Parque de la Milagrosa se puede, si usted entre sus proyectos puede mirar qué hay para los venteros ambulantes que los quiten alrededor de nosotros hacemos el deporte. Nosotros estamos un poco abandonados con el deporte. Nos gusta el deporte. Yo soy persona adulta mayor, pero me encanta el deporte. Lo admiro cantidades. Pido todos los días a Dios por usted. Y todos los días le digo a Dios que me lo proteja adelante, atrás, a un lado, a todos los lados. ¿Por qué tiene gente con berraquera que lo vamos a sacar adelante? No, Gloria, muchísimas gracias. Me hizo poner rojo, Gloria. Gloria, no, mira, aquí estamos trabajando con muchas ganas, como vos decís, con berraquera, con este equipo que es tremendo, el que nosotros tenemos, pero sobre todo muy del lado de la ciudadanía. Ese Parque de la Milagrosa es espectacular. Allá no hay sino gente buena, querida. Me lo he recorrido muchas veces y vamos a hacer algo. Yo la visito la semana entrante, nos vamos a hacer un recorrido justamente por el parque, hablamos con la gente para que tengamos que resolver lo que haya que resolver y que esté mejor, que puedan seguir haciendo ustedes su gimnasia tranquila y mirar todos estos temas. Yo te pongo un ejemplo, Gloria, de lo importante de estar en la calle con la gente, entender las realidades. No es lo mismo que vos me contés hoy acá por teléfono o por televisión lo que pasa en La Milagrosa, a que yo lo haya visto y a que yo me vaya para allá y lo veamos junto y tomemos decisiones con la comunidad y con nuestro equipo. Y así lo hicimos en el centro hace un mes cuando yo dije vamos a recuperar zonas del centro estratégicas y dije vamos a recuperar rápido Parque Berrido, Parque Bolívar y Parque de Plazoleta Botero al lado del Museo de Antioquia. Pues te cuento que ya el lunes a las cuatro de la tarde vamos a estar entregándole otra vez el Parque Berrido recuperado a la comunidad, un parque que había sido tomado por la delincuencia, por la criminalidad, temas también de ocupación de espacio público, toda una cantidad de problemas y es demostrar que sí podemos cuando trabajamos juntos, cuando lo hacemos unidos y bueno ahí me decía Férico usted está loco, ¿cómo le ocurre poner un plazo de un mes para recuperar uno de los sitios que se había deteriorado más en la ciudad como Parque Berrido? Bueno pues ahí está, lo logramos, igual que Parque Bolívar, igual que Plazoleta Botero, o sea que también estás invitada Gloria el próximo lunes 29 de febrero, cuatro de la tarde allá vamos a estar con la comunidad, entregando el parque y diciéndole a la comunidad apropiémonos de estos espacios públicos. De igual forma te acompañaré pues en La Milagrosa. Muchas gracias Gloria y aquí seguimos en contacto con ustedes. Gloria, muchas gracias. Director, ¿cómo ha estado la participación? Ya faltando un solo encuentro territorial que es el del poblado que se va a llevar a cabo mañana, ¿cómo ha estado la participación de los ciudadanos? La participación increíble, Cristian, hemos triplicado la participación histórica en todas las comunidades, ya van tres encuentros, con el de mañana son 14, hoy estuvieron casi 570 personas registradas aquí acompañándose en la comuna 13 de San Javier, entonces muy contentos con este ejercicio que nos propuso el alcalde de construir el plan de desarrollo de cara a los ciudadanos. Y además que resulta tan increíble alcalde que en estos encuentros la gente quiere tenerlo más tiempo acá y lo mismo a todo el equipo, quiere proponer mucho más y hasta toca aclararles a ellos que los encuentros ciudadanos, las ideas se les están consignando, o sea, quedan ahí, creo también muy importante dar claridad, no es solo lo que salen a decir, sino que también quedan. Sí señor, en planeación queda un registro absoluto de todo lo que se discute en cada mesa. Muy bien, Yesid, ¿y usted cómo va? ¿Cómo está la participación de la gente en las redes? Está muy bien, es muy interesante, recuerda que vos puedes participar y vos propones tus ideas con el numeral La Ruta de Medellín, ya que estamos hablando del centro, John Jairo Rendón A, dice, bajar el predial estrato a las personas que viven en el centro, incentivar la transformación total y también respecto al centro dice, el centro de Medellín, distrito cultural, universitario y turístico, el más grande centro universitario, creativo cultural, son tus ideas, vos podés proponer todas tus ideas y recordá que en mimelegin.org ya tenemos el compilado total de las ideas con el numeral La Ruta de Medellín, 14.363 ideas, adelante, propon, propon tus ideas, tú tienes la solución porque vos sos el que definitivamente vive y habita el barrio. Alcalde, ¿qué le podemos decir a este ciudadano que nos escribe y hace esa sugerencia para el centro? A mí me gustan mucho esas ideas para el centro, mire, el centro tiene que volver a recuperar la vida, lo que es el centro, el corazón de la ciudad y si uno va viendo ese deterioro del cual se fue dando en el centro a lo largo de tantos años, porque fueron muchos años realmente, tenemos que volverle a recuperar la vida, por eso el ejemplo de lo que yo ponía ahora. Nosotros hemos hecho varias cosas, lo primero, darle importancia en el plan de desarrollo, en la construcción, ese centro estará ahí reflejado en cada una de las acciones. varios temas, recuperar la seguridad, uno necesita un centro seguro para que la gente quiera ir, temas de recuperación de espacio público, que haya por dónde caminar, que vuelva el arte, la cultura, las oportunidades y eso es muy importante, proyectos de vivienda, aquí hay un tema claro y es que muchas entidades quieren que trabajemos juntos de la mano y todas estas comunidades que han cuidado tanto el centro, pues se sueñan es que volvamos con grandes proyectos y así tiene que ser, entonces hay que entender que una cosa es lo que pasa alrededor del microcentro, otra cosa es lo que pasa en Prado Centro, por ejemplo, que es uno, dígame un sitio más bonito y más espectacular que Prado Centro, vaya pues consigan en otra zona de la ciudad, se han declarado patrimonio arquitectónico, pero no basta con decirles, es que no pueden tocar las viviendas y las fachadas, bueno está bien, pero démosles estímulo para que hagamos actividades culturales, para que hagamos actividades gastronómicas, para que se pueda vivir de algo también y que existan todas estas actividades, corredores turísticos, a la gente hay que darle oportunidades realmente, en ese centro estamos trabajando, recuerde que la semana pasada anunciamos ya que la gerente del centro es Pilar Belilla, durante muchos años fue la directora del museo de Antioquia, conoce bien el centro y vamos a hacer grandes proyectos, yo le pide el favor al consejo hace días, al consejo de Medellín llevé un proyecto de acuerdo para eliminar las seis vicealcaldías que se habían creado y ya me lo aprobó el consejo, ya eliminamos las seis vicealcaldías, yo soy convencido que en Medellín necesitamos menos burocracia y más acciones, pero también les pedí que el centro, la gerencia del centro que estaba por allá, gachadita, por allá escondida en la estructura, que me la permitieran llevar al lado mío, que estuviera al lado mío, al lado de la alcaldía, al lado del despacho del alcalde y le vamos a dar importancia al centro de la ciudad, o sea que eso hará parte ya de las discusiones que vienen y vamos a participar mucho para tener un centro espectacular para Medellín. Alcalde y el ahorro de esa eliminación de las vicealcaldías, con el tema de funcionamiento se ahorra... Estamos hablando de 8.800 millones de pesos en cuatro años solo de funcionamiento, que eso debe ir en versión social. Mañana con el secretario de gobierno de Medellín, Santiago Gómez, en periodísticos de Telemedellín a las 8 de la noche, vamos a tener una ampliación de lo que ha sido esta reestructuración administrativa y lo que eso implica para la ciudad. A esta hora saludamos a Hernando Sosa, que nos llama del barrio El Bosque. Hernando, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, hombre, ¿y usted? Bien, hombre. Cuéntenos. Les voy a contar para el alcalde, yo veo que en el proceso del metro, en el metro plus, estamos sacando los buses de Medellín, muy bien, pero si nosotros vemos en la mañana el metro hasta el norte, posesionado en Sabaneta, en Itagüí, en Bello, y vemos que nos estamos llenando de buses de los municipios. Si por la mañana hacen un encuentro de buses de los municipios, estamos llenos, llenos, llenos. Entonces, yo creo que tendríamos que darle un tope a los buses de los municipios hasta cierto punto, para que nos funcione el metro plus, nos funcione el metro, que nos lo utilicen más y que lo podamos utilizar más. Y yo creo que dar menos congestión. Otro punto que yo digo con respecto al centro es que debemos estimular que la gente camine más. El centro debe ser más peatonalizado, que no den servicio público al hueco, que no todo ese sector, prácticamente cuando uno va al centro, todo ese sector se lo camina. Bueno, pues a ver, Hernando, es que estamos totalmente de acuerdo. Si hay algo importante para Medellín durante estos años tiene que ser la reestructuración del transporte público. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos un sistema mucho más articulado. ¿Qué es articulado? Es que la gente tenga integración física y tarifaria. Voy a poner un ejemplo, Cristian, ya que Hernando me da pie para decir esto. Mire, si hay algo que genera brecha social, o sea, desigualdad en nuestra ciudad y en nuestra ciudad de Latinoamérica, específicamente en Medellín, es la forma como nos movemos. Quienes más pagan para moverse en Medellín son quienes menos tienen. Quienes más tiempo gastan para moverse un punto A, un punto B, son quienes menos tienen. Entonces, es como decimos nosotros, al caído caerle. Y aquí lo que hay que hacer es tener un sistema de transporte público muy eficiente. Hemos avanzado con el metro, con el metro plus, con la reestructuración de las cuencas 3 y 6, aunque hay que mejorar mucho ahí en esas cuencas 3 y 6 que cubren el metro plus, porque la gente reclama más frecuencias, que el servicio sea mucho mejor. Estamos ya terminando este… Es la zona de Belén y Aranjuez y Ben Ristro. Estamos terminando ya el tranvía de Ayacucho, los metrocables de Villaliria y el Pinal. Nosotros vamos a comenzar la construcción del corredor de la 80. Yo he dicho vamos a comenzar desde la zona norte, eso es un proyecto estratégico. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Hernando. Y mire, está bien, también, mejor dicho, a reflexiones, que no todos los buses pueden llegar hasta el centro. Es un caos. Aquí tiene que haber… No todos los buses de todos los municipios pueden llegar hasta el último rincón del centro. Eso no tiene sentido. Por eso la movilidad tiene que ser metropolitana. O sea, que yo le agradezco a Hernando esa anotación. Estoy totalmente de acuerdo. Es un tema por el cual yo he venido trabajando y que seguramente con el área metropolitana vamos a trabajar mucho esta situación. Bueno, y a ustedes les propongo que hagamos una primera pausa para mensajes institucionales. Pero recuerde que nos puede escribir al numeral de la ruta de Medellín para participar en estos encuentros ciudadanos que hoy lo estamos haciendo acá por Telemedellín. Ya regresamos. Muy bien, y regresamos a este especial de la ruta de Medellín que es la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019 de Medellín. Cuenta con vos y nos acompaña al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el director de Planeación, Felipe Vélez Roa. Y también nos acompaña hasta ahora, yo digo que es un invitado muy especial. El más especial de todos. Sebastián. Él se llama Sebastián. Nosotros tenemos un propósito con esto, Sebas, y lo viste la semana pasada, ¿sí o no? Yo digo muchas veces, ¿cómo no preguntarle a los niños de Medellín cómo se sueñan en su ciudad? Y nosotros lo que estamos haciendo en esta construcción de Plan es que hemos tenido ya varias sesiones con diferentes niños en la ciudad donde le hemos dicho, ¿vos cómo te soñás a Medellín? Entonces la pregunta que yo le quiero hacer a Sebas otra vez, ¿vos cómo te soñás a Medellín, Sebas? ¿Qué le querés contar a la gente de Medellín? Pues yo le quiero, pues primero que todos, darles un saludo a todos, saludar a mis compañeros, los que me están viendo, a mis papás. Yo me soñé una Medellín con más inclusión, que la gente apoya a las personas con discapacidad, porque ellos tienen una discapacidad, pero ellos no se limitan a eso. Muchas veces nosotros que porque no tenemos el computador, un Play, un Xbox, no, pues nos ponemos tristes, lloramos, achantamos y no hacemos nada que porque no tenemos eso. A cambio ellos que no pueden ver, no pueden escuchar, no se pueden mover y se superan ellos mismos, muestran todos esos talentos, que la gente los excluye porque son diferentes. Antes, al contrario, es muy bueno ser diferente, no ser como mucha gente que le gusta hacer lo mismo a toda hora, sino uno se reconoció por algo bueno en lo que uno se destaque, uno ser diferente a las más personas, porque yo no me quiero imaginar una sociedad en donde todos seamos iguales, pensemos igual, no me gustaría. ¿Cómo les parece, pues? Sebastián García y Aragüez. Yo sí quiero felicitar a Sebas, hermano. Felicitaciones, Sebas, de verdad. Qué orgullo, qué orgullo escucharte. De verdad que nos sensibiliza demasiado y sos un ejemplo para nosotros, porque nosotros también muchas veces hacemos eso, nos sentimos tristes porque no tenemos algo, porque no tuvimos algo material, pero mire, Sebas, él no vino a pedir para él, vino a pedir para otros. Vino a decir, yo en el plan de desarrollo, quiero un plan de desarrollo para que piensen las personas con discapacidad. Entonces, Sebas, un ejemplo, seguir trabajando por esta ciudad. Yo veo que tiene Sebastián, un alma pura, un alma noble, buena y que quiere lo mejor para muchos niños, que como él, básicamente quiere lo mejor para su ciudad, pero pensando sobre todo en aquellas personas que hoy tienen algún tipo de discapacidad, que no los podemos estigmatizar, al contrario, lo que dice Sebastián, hay que generar, hay que eliminar barreras para que aparezcan esas capacidades. ¿Vos tenés algún amigo que tenga alguna discapacidad? Sí, en especial invidente. Yo estudio con 11 personas entre invidentes y baja visión. ¿Y qué opinas? ¿Cómo les ayudas a ellos? Pues uno, por ejemplo, yo, lo que es llevándolos del transporte, al salón, del salón al restaurante y que muchas veces la gente les hace bullying, que por esa condición que tienen. Por ejemplo, una compañera que se llama María Fernanda, de cariño le decimos mafe, a ella le hacen bullying porque la mantienen diciendo mafe el bastón, mafe el bolso. Ella coge y les tira el bolso, el bastón, lo que tenga, ¿cierto? Porque no sé qué es lo que le causa a ella eso, que le agarra, o sea, la mantienen molestando y no la respetan. Bueno, mire, ese punto que acaba de tratar Sebastián es muy importante. Eso es cultura ciudadana, ¿alcalde? Yo pienso que debemos partir del respeto entre todos. Seguramente un niño cuando hace algo de ese tipo con otro niño no lo hace directamente por maldad. Yo creo que hay que explicarle, hay que enseñarles. Y este es un buen líder y esto me nos va a ayudar a que todos esos compañeritos le expliquen que eso no se le hace a mafe, que al contrario la vamos a cuidar más, que la vamos a querer más, pero no es tenerles lástima. Una persona que tiene discapacidad, algún tipo de discapacidad, lo que menos quiere es lástima. Lo que necesitan son oportunidades y que los tratemos como lo que son. Como seres espectaculares. O sea, que felicitaciones, Sebas. Ayúdenos con eso en el colegio y yo creo que este es un gran símbolo. ¿Qué más le querés contar vos? O Felipe, ¿qué le preguntaría? Sebas, ¿por qué no nos cuentas qué pasó en el final de ese encuentro que tuvimos con los niños? ¿Tú a qué comuna estabas representando? A la comuna 4, a la juez. ¿Y qué pasó al final de ese encuentro? ¿Te acuerdas que pasó algo muy bonito con una niña que tenía una discapacidad visual? Sí, pues ella nos enseñó algo muy bonito que me gustaría también enseñárselo a ustedes. No es una persona discapacitada, sino una persona con discapacidad. Pero muchas veces cuando tienen discapacidad, ellos, los otros sentidos, se les potencian más, los desarrollan más. Inclusive ella canta en cuatro idiomas distintos. ¿Usted sabe qué es uno cantar en cuatro idiomas distintos y no confundirse? Eso fue lo que más te gustó. Sí, sí. Y cantaba muy bonito, ¿no? Uh, sí, señor. Bueno, pero entonces invitemos a nuestros televidentes precisamente para que vean cómo se desarrolló esa jornada que fue el pasado viernes ahí en la UBA de Castilla. ¿Cómo es la Medellín que te imaginaste? Me la imagino más segura. Con mejor transporte público. Con más espacios verdes y para el deporte. Es fuerte. En un emotivo encuentro, 21 niños representantes de las 16 comunas y los 5 corregimientos le expresaron al alcalde Federico Gutiérrez sus sueños de cómo quieren que sea Medellín. Los más pequeños de la casa expusieron sus puntos de vista sobre la cotidianidad de sus barrios para convertirlos en aportes a la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019. Medellín cuenta con voz. Mi propuesta es que apoyen más la inclusión. Los niños de Medellín sueñan con mayor seguridad en sus barrios, con que no haya consumo de drogas, con jornadas complementares en las instituciones educativas, con ampliación de calles, con más CAI, con el no maltrato a la infancia y a los animales, con actividades lúdicas, con más zonas verdes, con parques y bibliotecas. Porque ya tenemos que aprender inglés para entrar a la universidad. Y si no sabemos, es muy triste. María Camila Bravo, una niña con discapacidad visual, le entregó una carta al alcalde, escrita en sistema braille. Y durante su lectura, el auditorio permaneció atento al mensaje. Solo necesitamos esta oportunidad. Y más, los niños con discapacidad. En el encuentro que se realizó en la UBA de Castilla, participaron niños y jóvenes que representaron a todos los grupos de menores, entre ellos niños con discapacidades y jóvenes de la comunidad LGTBI. Alcalde, ahí estaba definitivamente. Uno se vuelve a emocionar viendo este video. No, demasiado. Y vamos a seguir generando esos espacios. Ahí salió Seba, solo que ahí salió con gafas y estaba más peludo. Ese motilopa salió ahí en televisión. ¿Sí o no, Seba? Sí, señor. Sí. ¿Cómo estuvo la participación, Felipe, precisamente en ese encuentro con los niños? Bueno, ese encuentro con los niños fueron 200 niños representando a todas las comunas. Ellos, al final del encuentro, teníamos un mapa de la ciudad dividida por comunas y ellos fueron pegando cada uno de sus comunas con una cantidad de ideas que le entregaron alcalde. Y los cinco corregimientos. Sí, señor, los cinco corregimientos. Y los cinco corregimientos. Eso fue un ejercicio, la verdad, muy bonito y es lo que yo digo. Pregúntele usted a los niños cómo se sueña en su ciudad. Es más, yo le pido, haga usted en la casa el que nos esté viendo en este momento y tenga a los hijos al lado. Pregúntele cómo se sueña la ciudad, pregúntele cómo se sueña que puede mejorar también el ambiente en su casa, en su barrio, para que vea las respuestas de los niños de Medellín. Es impresionante, sensibiliza mucho y, bueno, ahí van a estar esas ideas que ellos presentaron, van a estar reflejadas en el plan de desarrollo y vamos a trabajar con ello. Alcalde, usted dice una cosa muy bonita. Si construimos una ciudad para los niños, estamos efectivamente construyendo una ciudad mejor para todos. De eso se trata. Sebastián, ¿y le contaste a tus amigos cómo fue esta experiencia? Sí, señor. ¿Y qué te dijeron? Cuando yo llegué al colegio de todos, ¡ay, el gemelo apareció en televisión! ¡Qué bacano! Te les conté que... ¿El gemelo? Sí, es que yo tengo un hermano que... ¿Yo soy gemelo? Sí. El otro no vino, pero yo estoy en representación de él también. Ah, bueno. O el otro del que estaba ahí en la nota. O el otro del de Gafitas. Bueno, muy bien. Yesid, contémosle primero a la gente cómo está esa participación en las redes. ¿También hay niños o no? Sí, los niños también pueden participar. De hecho, bueno, me voy a anticipar aquí con esta participación. Santiago García T. Sagato 2002. Es muy bonito lo que dice. Enumerar la ruta de Medellín. Mi hermanita Salomé dice que quiere más parquecitos para niños. Y ese es el... Aquí me está contando Sastián, que es el hermano de él. Ah, este es el gemelo. O sea, se tomaron Telemedellín, pues, y las redes. Sí. Y también se en elistra hace poco en mimedellin.org que se construyan rampas, ascensores y baños especiales para todas las instituciones educativas de Medellín para facilitar la movilización a las personas discapacitadas. Recuerden que ustedes también en mimedellin.org vos podés proponer las ideas y tus propuestas no sólo simplemente con el texto. Por ejemplo, vemos aquí, esta es una de las ideas top de Daniel Urreña Peña. En la economía creativa hay nichos de empleo que podríamos aprovechar más. Es necesario fortalecer las industrias creativas que ya se ven en la ciudad, pero que no se encuentran programas para fortalecer, conocerse y crecer para generar más empleos. Y sobre eso, adjunta un video. ¿Qué quiere decir? Que en mimedellin.org vos podés también poner ejemplos con videos, con fotografías, a las soluciones, a los problemas y las ideas que tenés para construir el plan de desarrollo. Porque Medellín cuenta con vos. Y la invitación para los niños en las redes sociales, por supuesto que es a través de un adulto responsable que esté ahí y que nos diga cuál es esa idea. Alcalde, saludemos a esta hora a Eduard Medina, que nos llama de la Comuna 7 Medellín de Robledo. Eduard, muy buenas noches. Buenas noches para todos y buenas noches para el alcalde. Gracias, Eduard. La pregunta es la siguiente. Yo veo que es muy interesante todo lo que el alcalde propone en materia de seguridad, muy bueno, como todo lo que se está incluyendo para los niños y los jóvenes. Yo quería preguntar algo. Yo tengo 32 años y de pronto en el momento no he visto como un programa o no me he enterado mucho de pronto algún programa que haya para los que tenemos más de 30 y que también queremos estudiar, queremos tener como esa oportunidad que por múltiples motivos pues no se nos ha dado, pero que queremos también como avanzar en ese tema como de estudio y terminar de pronto la carrera, ver de pronto como qué programas hay o el alcalde qué proyectos tiene en cuanto a eso. Muchas gracias. No, gracias a vos, hombre, Eduard. Ese tema fundamental, pues yo también tengo más de 30, yo tengo 41 años y yo te quiero decir algo, Eduard. Mira, necesitamos oportunidades, pero para que la gente como vos o cualquier persona pueda tener un empleo digno y un buen empleo tiene que haber una buena capacitación y una buena educación. O sea que todo ese tipo de programas para personas que quieran terminar su bachillerato tenemos que dar esas herramientas, no solo de forma presencial, sino a través de las herramientas tecnológicas. Acá hay un tema muy importante que vamos a hacer también con universidades en la ciudad de Medellín para lograr mayores coberturas y necesitamos acceso, pero no solo es garantizar cupos, sino calidad y pertinencia. ¿Qué es pertinencia? Es que cuando alguien puede entrar a estudiar algo, es que tengamos también la garantía de que eso que estudió le va a servir para obtener un buen empleo. Y es estudiar algo que hay dentro de lo que hay hoy, oferta laboral también en la ciudad de Medellín. Entonces, todo eso va a ser importante, en los próximos días mostraremos todo ese sistema, hace parte de la construcción del plan de desarrollo. Y quiero aprovechar para contar algo de lo que vengo ahorita hoy en la tarde. Con Sapiencia, que es la entidad que maneja todo el tema de educación superior en Medellín, venimos de entregar hoy becas o créditos condonables a 43 beneficiarios de Medellín, personas que se postularon a un proyecto, he postulado a más de 250 personas y por un acuerdo municipal que había presentado un ex concejal de Medellín, Oscar Hoyos, que hoy está en el equipo con nosotros, que es el secretario de Medio Ambiente, entonces presentó unos programas para maestrías y doctorados en la ciudad de Medellín y en el país. Y hoy entregamos esas 43 becas, eso lo tiene que hacer el municipio, es importante. Toda esa economía alrededor del conocimiento la vamos a potencializar mucho más y es una inversión de 700 millones de pesos importante. Entonces, por supuesto que lo que mencionaba Eduard también lo tenemos que fortalecer. Todo eso hace parte de estas discusiones, Eduard. Por eso te invito a que entres vos mismo ahora a la página www.mimedellin.org y también nos des ideas de cómo resolver este tipo de temas para que sean tenidos en cuenta en el Plan de Desarrollo. Muy bien, Sebastián, saludemos a esta hora a Noemí Obando. Salúdela y dígale qué le quiere proponer a la gente, a la ciudad. Ella nos está saludando desde Belén. Dale. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y usted? Ah, yo muy bien, gracias a Dios por aquí compartiendo con todos ellos sobre cómo nos soñamos nuestro Medellín. Y cuéntanos tú, ¿cómo te sueñas a Medellín? A ver, yo me sueño a Medellín. Esto es como para el alcalde. Yo me sueño a Medellín que los venteros ambulantes de la ciudad, que no los ataquen así como los están atacando, que los ubiquen donde ellos puedan estar tranquilos y no les boten la mercancía como nos ha tocado verlo. Son venteros que compran el día a día para vender, para llevar la comida diaria a sus hijitos. Y llegan esta gente y les botan todo, les tiran todo al camión como puedan, los maltratan, los ultrajan. No, ubíquenlos en otra parte. Yo le digo al alcalde, por favor, no trata a la gente así. Esto es más desempleo, más hambre. Niños que esperan por la tarde que el papá llegue con la plata para la comida. Y llegar y sin nada, porque llega a espacio público y les levanta, les tira todo. Cuando en la mañana han invertido lo poco que tienen en las cosas para vender en el día. Y a esta gente y dejarlos sin nada. Esto es crear más hambre, más desempleo, más de todo. Es ubicarlos en una parte donde ellos puedan estar tranquilos. Bueno, no, gracias, Noemí. Pero antes de responderle a Noemí, yo le digo una cosa, Cristiano. ¿Se ponen las pilas o lo dejan sin trabajo? Tenemos presentador. Se ve que le gusta. Bueno, mire, yo le respondo algo a Noemí. No, Noemí, mira, ese es un tema realmente que, por supuesto, que sensibiliza. Acá hay un tema muy importante y lo vemos ya no solo en el centro, sino en algunos sitios de la ciudad. Y es el tema de recuperación de espacio público. Por supuesto que hay que entender las realidades sociales. La mayoría de la gente que hoy ocupa espacio público están en la calle vendiendo cosas, no porque se lo sueñe, sino porque muchas veces es su única opción. Entonces, una cosa es ir a defender el espacio público para el disfrute ciudadano y otra cosa es maltratar a personas que hacen uso del espacio público. Yo no permito que eso pase. O sea, yo no quiero saber de una queja aquí de maltrato a ningún ciudadano. Aquí tenemos que respetar a la gente y respetarnos entre nosotros. No puede existir abuso de poder. Entonces, yo eso mismo lo he hablado en la calle con ellos. Yo por eso me voy y recorro la ciudad. Les explico, entiendo también su situación, pero también les explico que tenemos que recuperar zonas para la ciudadanía. Miren, por ejemplo, como hicimos el proceso ahora de recuperación de espacio público en Parque de Río. El que haya recorrido Parque de Río en estos días, seguramente me debe estar diciendo, sí, efectivamente hubo un cambio, pero no hubo un cambio a la fuerza. Nosotros fuimos, yo mismo fui, hablé con las personas que estaban en ocupación ilegal de espacio público, actividades que tampoco son permitidas como venta y consumo de licor en espacio público, que sobre todo nos ponían en una situación muy difícil en algunas zonas y horarios en el Parque de Río. Fuimos hablando con cada uno de los casos, están caracterizados y vamos a mirar qué tipo de solución se genera. Pero por supuesto que es una problemática dura de ciudad, vamos a intervenirla, pero pensando también en las personas y en las familias. Y yo sí te digo, Noemí, sobre ese tema, yo no quiero saber ni de abusos ni de maltratos, porque a mí eso realmente, créeme, que también me duele y no sería capaz de hacerlo. O sea que te agradezco tu reflexión y vamos a estar muy pendientes de ese tema, Noemí. Muchas gracias. Bueno, antes de ir a nuestro segundo corte de mensajes institucionales, despedimos a Sebastián y le damos las gracias por compartir con nosotros. Un gusto verte otra vez, oíste, y felicitaciones. Gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. ¿Quieres despedirte, Sebastián? Muy bien, vamos a un corte de mensajes institucionales. Se va a despedir, se va a despedir, Sebastián. Se va a despedir, claro. Se va a despedir, bueno, despídase. Bueno, buenas noches, que la terminen de pasar muy bien y que sigan disfrutando de este programa. Chao. Muchas gracias por continuar con nosotros. en este especial de la Ruta de Medellín, que es la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019. Y hasta ahora saludamos a nuestra invitada, María Vélez, de esta que es la Comuna 13 de Medellín. San Javier María, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos y todas. Para mí, pues, es un honor y un privilegio poder estar aquí compartiendo con todos, especialmente, pues, que me lanzaron al estrellato allá como vocera de la parte ambiental. Pero maravilloso poder tener estos espacios donde un presidente, un alcalde, un gobernador, le dé a uno de pronto la manera de poder manifestar tantas voces de tantas personas que a veces no son capaces ni siquiera de hablar. Bueno, yo le quiero dar, pues, la bienvenida a María. Ella estaba haciendo ahora parte de lo que estábamos haciendo acá en San Javier y es hablando sobre los diferentes temas. Entonces, toda la tarde estuvimos reunidos con Comunidad de San Javier y se dividía por mesas temáticas. Entonces, por ejemplo, a ella se destacó, por ejemplo, en la mesa de medio ambiente y la nombraron para hacer la vocera de dar las conclusiones. Esto se trata la participación ciudadana. ¿Qué mejor que esto? Yo le decía una cosa ahora a la Comunidad de San Javier y es, yo soy alcalde de Medellín, listo, me he recorrido San Javier, yo no sé cuántas veces, muchas, y la conozco muy bien, pero yo no puedo pretender decir que conozco a San Javier mejor que ellos que son los que viven acá y conocen su comunidad. O sea, nosotros aquí muchas veces lo hemos dicho, aquí tenemos que estar del lado de la ciudadanía, escucharlos mucho a ellos y ese es el ejercicio que estamos haciendo. Y María hizo un gran ejercicio, te quiero dar las gracias. Y bueno, bienvenida acá y estamos para que le conteste un poquito a la gente cómo viste este escenario, este ejercicio, ¿te gustó? ¿Crees que sirve, no sirve? ¿Qué crees vos de esto? Bueno, realmente la parte ambiental es una preocupante, no solamente en nuestro territorio, sino a nivel del mundo, del planeta. Este es el único hogar que tenemos para habitar y estamos haciendo lo que nos da la gana con él, literal. Entonces, para nosotros fue muy valioso poder llegar y encontrar tantas personas de la Comuna 13 que están de alguna manera haciendo la gestión, como decía ahora el señor Federico, una comunidad que ha sido tan estigmatizada por tema de violencia, por tema de narcotráfico y por el tema de víctimas. Y ver que hay tantos líderes en tantas organizaciones que de pronto de manera callada y no visible han hecho tanta gestión por recuperar espacios, por recuperar montañas, por recuperar precisamente esa credibilidad en esta comunidad. Entonces, ver tantas personas en esta mesa ambiental y ver tantos líderes que quieren no solamente fortalecer esta comuna, sino también participar con otras comunas, de alguna manera en alianzas y en sinergias, es muy valioso y me pareció encantador este tema de participar con la alcaldía para que la alcaldía escuche las propuestas que tienen todos estos líderes. María, yo quiero resaltar algo de San Javier. Muchos no conocen, cuando dicen San Javier, muchos no se ubican, pero si se dice Comuna 13, entonces la gran mayoría de la gente se ubica, pero no muchas veces se ubican para bien, sino para estigmatizar comunidades. Yo pienso algo y yo se lo he dicho a María de las comunidades, que nosotros no vamos a dejar que se estigmatice a comunidades que justamente han sufrido la violencia. Mire, antes estas comunidades han sufrido a esos que son muy poquitos y esos pocos generan mucho temor y hacen mucho daño. Y antes estas comunidades han sufrido esa violencia. Y muchas veces, durante muchos años, estas mismas comunidades organizadas, bien organizadas a través del arte, de la cultura, de grupos de adultos mayores, de mujeres, de jóvenes, son los que se han resistido justamente a la violencia. Y estas organizaciones sociales han estado en esos momentos más duros, han estado inclusive más a la altura que el mismo Estado, en esos momentos duros de ciudad. O sea, que hay que fortalecer cada vez más estas organizaciones, apoyarlas, acompañarlas. Y aquí lo que hay que decir, no vamos a dejar que estigmatice a ninguna comunidad, aquí hay que estigmatizar a esos criminales que no dejan vivir tranquila la gente. Y aquí lo que nosotros nos hemos propuesto también es lo que nosotros hemos dicho muchas veces, Cristianés. Nosotros no llegamos aquí a mostrar cifras que convengan políticamente, aquí llegamos a trabajar. Y muchas veces tomar esa decisión de sacudir el palo y decir esto no es posible, que así ocurra, eso molesta a mucha gente. Pero el propósito lo vamos a continuar. Y ese concepto de seguridad integral tiene que ser llegar a estas comunidades, pero no solo con pie de fuerza. Necesitamos un pie de fuerza, pero de una policía, necesito que esté del lado de la ciudadanía. Yo apoyo mucho a la fuerza pública, pero del lado de la ciudadanía, con toda la legalidad. Pero tienen que llegar inmediatamente las oportunidades, la educación, el arte, la cultura, el deporte, el apoyo a jóvenes, a mujeres. Entonces, aquí lo que tenemos son grandes líderes en estas comunidades que lo único que vamos a hacer es apoyarlos. Apoyarlos. Y por eso la mejor forma de hacerlo es respetándolos. ¿Cómo? Con sus opiniones, que este plan de desarrollo que construimos en la ciudad sea construido con ideas de la gente que habita los diferentes territorios. Nosotros teníamos la posibilidad de crear un anteproyecto solos, nosotros en la alcaldía, con el grupo del gabinete, el equipo, y después presentárselo a las comunidades. ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros dijimos, no, vámonos para la calle de una vez, como nos ha gustado siempre, como nos ganamos la alcaldía, y eso es lo que estamos haciendo aquí con ello, y no desconectarnos nunca de esa realidad. Y precisamente lo que está agradeciendo la gente, Felipe, y algo que te quería preguntar, y es que mucha gente dice, esperamos que esta vez sí nos escuchen, a la vez que agradecen que estamos acá. ¿Cómo se va a garantizar precisamente que, no todas, por supuesto, pero sí muchas de las ideas de los ciudadanos estén en el plan de desarrollo? Sí, señor, es muy importante. Este no puede ser un ejercicio vacío, usted tiene que ser un ejercicio de escucha real. Nosotros, desde que empezamos estos encuentros, finalizando, sin haber finalizado el primer mes de gobierno, ya estábamos en el proceso de construcción del plan, y usted no sabe lo que nos ha servido para la construcción y para la priorización de proyectos, la participación de la comunidad. Y yo quería decir algo, ¿qué tal, alcalde, la calidad de las propuestas de la comunidad? No, es impresionante, porque conocen su territorio, se lo han estudiado. Mire, en todas las comunidades de Medellín, en todas las comunas y corregimientos, existen planes de desarrollo local, los han creado ellos, los líderes de la ciudadanía, que vienen aportando hace muchos años. Por eso vuelvo y digo, ¿uno cómo va a creer, y cómo va a ser uno tan soberbio de creer, que conoce uno mejor este territorio que quien lo habita? ¿Quién hace las mejores propuestas? Yo, que lo he recorrido muchas veces, o vos, que vivís en este territorio y lo vivís día a día. Entonces, eso es, nosotros sí tenemos aquí una cosa clara y es seguir recorriendo, seguir entendiendo, pero sobre todo para hablar con las comunidades. Yo realmente estoy feliz con lo que hemos logrado. Llevamos un mes y medio de gestión y yo sigo aprendiendo todos los días más de Medellín y valorando ese trabajo de las comunidades. Si algo tiene hoy Medellín, es ciudadanía. Entonces, eso es fundamental, María. Muchas gracias. Bueno, pues realmente dentro de la mesa ambiental lo que nosotros encontramos es que los tres elementos básicos para la vida en esta comunidad pues se ven muy afectados, que es el agua, el suelo, que la tierra y el aire. En el tema de agua, pues los residuos que se están arrojando a las quebradas, nosotros tenemos unas quebradas que no solamente nacen en la parte alta de la Comuna 13, sino que bajan hasta la Comuna 11. Entonces, se van con colchones, con muebles, prácticamente todos los residuos que sacan de las casas van a dar a las quebradas. Lo otro es el tema que hay algunas quebradas pues que no han sido intervenidas adecuadamente en el tema de reforestación. Entonces, la misma agua pues se está barriendo como con esos cimientos y con los árboles que en algún momento le sembraron. El tema de suelo. El tema de suelo es afectado considerablemente por las escombreras donde se está en este momento explotando recursos naturales en las montañas y el tema pues del aire es porque hay gran cantidad de vehículos que no son controlados, ya prácticamente el metro se nutre con todas estas rutas y el tema de ruido. Hay lugares donde literalmente no se puede dormir porque hay algunas de pronto lugares que viven de esto, pues realmente son establecimientos comerciales pero tienen la música hasta muy altas horas de la noche de un volumen exagerado. Entonces, esa era como la conclusión. Lo otro era de una manera que no lo hicieron ver mucho es el tema de territorio en la construcción de viviendas que antes de permitir la construcción de viviendas pues estudian adecuadamente el terreno, la viabilidad del agua porque es una invasión de pronto de muchas personas que no van a tener todos los recursos pero que también van a llegar a depredar esos recursos que ya existen ahí. Entonces, ese es como el resumen de todo lo que cada uno de los líderes manifestaron con el tema pues también ambiental del manejo de las basuras, de residuos y poder generar aulas ambientales donde la misma comunidad se pueda capacitar adecuadamente y este programa no sea solamente de este momento sino de continuidad en el futuro. Muy bien, María, felicitaciones. Y yo quiero hacer pues como una reflexión sobre el primer tema que tocaste. Entonces, uno dice, hay por ejemplo una época de invierno y después va uno a ver el qué pasó, por ejemplo y qué pasó porque se desbordaron quebradas enteras y causan tragedia. Entonces, vamos a ver que es que aparecen escaparates, sanitarios, colchones. Entonces, la comunidad dice, pero por Dios, ¿cómo no hacen mantenimiento a las quebradas? Por supuesto que hay que mantenimiento. Pues yo también diría, pero por Dios, ¿cómo tiramos un colchón a una quebrada? ¿Cómo tiramos un escaparate? ¿Cómo tiramos sanitarios completos? Esto es un tema de cultura ciudadana. Yo vuelvo y digo, mire, a nosotros como administración exíjanos todo el día porque nuestra labor es responder. Pero yo lo que le pido a los ciudadanos también es, esto es un tema de cultura ciudadana y es comportamientos. Cuando nosotros vemos que alguien hace eso, pues hay que decirle, hombre, eso no se hace. Es más, ojalá nadie lo haga. Entendamos que hacer eso atenta contra la vida de otros, contra el medio ambiente. Yo creo que tenemos que hacer cada vez más campañas y más pedagogía frente a la cultura ciudadana. Es el buen comportamiento. Yo tengo un reto y es sacar lo mejor de cada ciudadano. Y estoy seguro que haciendo eso, esta ciudad no lo para nadie. Vamos a hacer eso y entre todos propongámonos. Y piensen ustedes, por ejemplo, hoy que se acuesten y mañana decir cómo puedo hacer que mi ciudad sea mejor, cómo con un buen comportamiento, cómo manejo, cómo respeto a mi vecino, cómo respeto a mi familia, cómo cumplo las normas. Estoy seguro que si todos desde pequeñas acciones contribuimos, pues hacemos una ciudad mucho mejor, María. Y saludamos a esta hora a María Elena Escobar de Santa Mónica, aquí en la Comuna 12 de Medellín. María Elena, muy buenas noches. ¿Y qué le quiere proponer al alcalde de Medellín? Muy buenas noches. Afortunadamente logro comunicarme. Es la primera vez que lo hago y creo que entré un poquito tarde a la sintonía. Pero yo soy artesana, soy artesana productora. Estoy muy preocupada por mi sector. Afortunadamente no pertenecí a los programas que tuvo la alcaldía anterior con artesanías de Colombia que para mí fueron desastrosos, para mí en mi criterio personal. Pero estoy muy inquieta por el mercado de San Alejo, por tanto cacharrero que hay. Y cuéntenme, alcalde, usted que es como tan vacancito, a ver qué va a hacer con los artesanos productores de Medellín. Bueno, María, no, muchas gracias. Vos, pues hombre, yo me acuerdo mucho del San Alejo. Yo creo que es uno de esos temas también institucionales de Medellín que genera raigo, compromiso. Yo quiero irme para San Alejo un día, me voy a ir. Y ahorita si me pasas los datos, si me los pasan por interno, yo me pongo de acuerdo con María. Y ese día que vaya, hacemos una reunioncita con ustedes. ¿Qué hay que hacer? Temas también donde encuentren oportunidades a través del arte, a través de un arte como estos. Tiene que haber formación, capacitación, emprendimiento. Vamos a acompañarlos. Yo vuelvo y digo que la gente no quiere es que regalemos cosas, la gente quiere es que les demos un impulso. Y eso es lo que yo entiendo que María está pidiendo. O sea que ahí vamos a estar. Es un sector en el cual muchas personas viven de él. Es un arte, es un oficio. Y vamos a apoyarlos, vamos a trabajar con Dom María. Pero me hiciste traer muy buenos recuerdos con San Alejo. Hay que cuidarlo, hay que mirar cómo está funcionando. Allá estaremos y espero que nos veamos la vez que yo vaya. Alcalde, ¿será que podemos volver al Parque Bolívar con San Alejo y con Retreta? Pues es que eso es lo que vamos a hacer. Mire, por ejemplo, el Parque Bolívar también, así como lo hicimos en Parque Berrío, lo que ha venido pasando alrededor del Parque Bolívar. Tiene que volver también San Alejo, pero hacerlo muy bien. Tenemos que volver con las retretas culturales. Yo, por ejemplo, quiero que en Parque Berrío el próximo lunes que vamos a estar y espero que a la semana que estemos en Parque Bolívar estemos también, por ejemplo, con actividades artísticas, con la red de escuelas de música de Medellín, con los niños de la orquesta sinfónica. O sea, vamos a tomarnos estos espacios a través del arte y la cultura. Van a ver que esto funciona. Yesid, ¿cómo cierra la participación hasta ahora de la gente en las redes sociales? Vos has estado muy movido con tus propuestas y ha sido mucha la información que ha llegado. Desde que vino Sebastián, se empezaron a mover muchos. Voy a hacer entonces como un recuento de los últimos ideas y propuestas que han llegado al numeral La Ruta de Medellín. Por ejemplo, Juan Camilo Cardona dice, volviéndonos del centro, que por favor que el centro de la ciudad vuelva a florecer, no más contaminación y abuso del espacio público. Ya el alcalde Federico nos está diciendo qué propuestas teníamos. Aquí hay una muy interesante, llegó hace 17 minutos de Juan Guillermo Gallo. Construir una placa con malla que sirva para un pequeño gimnasio, cancha de básquet, etcétera, al lado de los puentes que atravesan las diferentes quebradas de Medellín. Allí lo utilizarían los vecinos de dos a tres cuadras a la redonda. Son las ideas que vos propones y que vos, con las que estamos construyendo la Ruta de Medellín, el Plan de Desarrollo. También Daniel Naranjo nos dice, alcalde, soy una persona discapacitada y quiero luchar por mis sueños, pero el transporte es un pedimento porque no hay, supongo que se refiere a que no hay transporte apropiado para las personas en situación de discapacidad. Y para ir cerrando, Samuel Penagos dice, hola, les hablo desde San Antonio de Prado y mi Medellín sería con mayor inclusión para niños, más bibliotecas y parques. Y Raúl Abás que cierra con esta propuesta, este tuit muy bonito que dice, la ciudad real es hasta donde llega un niño en triciclo o un adulto mayor caminando o un limitado. Muy bien, estas son tus propuestas y recuerden, tienen hasta el domingo para usar mi medellín.org, ingresar a mi medellín.org con todas sus propuestas. Tenemos hasta el domingo. Numeral, la Ruta de Medellín. Propone, vos sos quien tiene las ideas para mejorar. Bueno, ya vamos finalizando, pero es importante también contarle a la ciudadanía, alcalde, que el pasado viernes se posesionó el Consejo Territorial de Planeación, Felipe, y que este lunes se le va a entregar entonces el anteproyecto construido con la gente. Sí, señor, ese es el paso que sigue. El lunes le entregamos al Consejo Territorial de Planeación el anteproyecto del plan de desarrollo. Los posesionamos el viernes pasado con la presencia del señor alcalde. Es un Consejo Territorial, como el señor alcalde dice, de lujo. Ahí hay representantes de todos los sectores. Eso se oye tan raro cuando le dicen, no, no, es que el señor alcalde, nada, Federico, eso. Y completo lo que dice Felipe, y es, hay un ejercicio muy importante que vienen haciendo desde Planeación. Y como sé que el tiempo es corto, yo quiero, antes de que se le entregue ese proyecto de acuerdo, ese anteproyecto de acuerdo al Consejo Territorial, quiero felicitar a Felipe y a todo su equipo. Usted no imagina todo lo que significa este ejercicio. Todos estos días, todos estos días, el equipo, por ejemplo, de Felipe, estamos hablando de trabajar hasta las tres, cuatro de la mañana seguidas para terminar de condensar todas esas propuestas que ha dado la gente. Porque esto es un ejercicio que no es salir de los foros y no fuimos a dormir, es venga, recogamos las ideas, cómo lo vamos a ejecutar, y viene una gran participación. El próximo lunes, a las 10 de la mañana, le estaremos entregando a ese Consejo Territorial de Planeación ya la propuesta de anteproyecto construido con todas las comunidades. Y vuelven otras dos fases de participación. El Consejo Territorial de Planeación vuelve y se recorre la ciudad, hablan con las comunidades y después ese proyecto vuelve ya el Consejo de Medellín. O sea que aquí los espacios para participar están abiertos. Estamos invitando a la ciudadanía, exactamente. Y bueno, hay muchas propuestas. Ojalá todas las pudiéramos llevar a cabo. Estamos mirando cuáles son las más acordes para la ciudad en este momento y no llenar de cosas que no se puedan cumplir. Nosotros queremos tener un plan de desarrollo que sea lograble y que podamos responderle a la ciudadanía. Felipe, muchas gracias por estar acá con nosotros en este especial. Cristian, a vos. María, alcalde. María, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Alcalde, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Cristian, a María, a Felipe, a Sebas que nos acompañó ahora todo el rato, a todo el equipo de Telemedellín que hace un despliegue logístico muy grande para acompañarnos, hacen un gran esfuerzo. Y bueno, y a todos los televidentes, seguimos en contacto. Muchas gracias. Yesid, muchas gracias. Gracias, Yesid. Gracias a todos ustedes. Y recuerden, tienen hasta el domingo, numeral, la ruta de Medellín. Bueno, y la cita es para este lunes con la ruta de Medellín, el programa institucional en el que estamos contando todo lo que está haciendo con este proyecto de Medellín. Cuenta con vos, la construcción del plan de desarrollo. Y para irnos, los dejamos con lo que es el Consejo Territorial de Planeación. Qué pena, si no, ¿qué es que no explicamos? Yo no sé si podemos enfocar la oreja. Las orejas. Las orejas. ¿Qué significan esas orejas? Es justamente un ejercicio de escuchar, de irnos por las comunidades. Ellos van todo el día también por la ciudad. Cuando los vean, acérquense a ellos, a estas orejas, y nos dan sus ideas por Medellín. Eso es lo que estamos haciendo, es un símbolo, escuchando la ciudadanía. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros en este especial de la ruta de Medellín. Y los dejamos con lo que es el Consejo Territorial de Planeación, que se posesionó el pasado viernes y al que se le va a entregar el anteproyecto el próximo lunes. Ya están trabajando los 20 nuevos integrantes del Consejo Territorial de Planeación de Medellín, el principal espacio para la participación ciudadana en el proceso de planeación de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez realizó la elección de cada representante. Si así lo hacen, Dios y la patria los premiarán. Si no, él y ella lo demandarán. Felicitaciones a todos. Hay integrantes de las JAL, las Juntas de Acción Comunal, las ONG, el sector industrial, de la construcción, de la economía solidaria, de los sindicatos, colegios y universidades, organizaciones culturales, de mujeres y de la comunidad LGTBI. El alcalde les dijo a los nuevos integrantes que él hizo parte del Consejo Territorial de Planeación en 1999 y fue así donde empezó a conocer mejor la ciudad. Cuando yo estuve en el Consejo Territorial de Planeación, nosotros dependíamos de la buena voluntad del director de planeación. Entonces yo estoy seguro aquí que no van a tener que sufrir tanto con su buena voluntad, porque queremos lo mismo. El mandatario también ratificó su deseo de tener el mejor plan de desarrollo de la historia de Medellín y destacó el papel que jugarán los consejeros en el estudio y recomendaciones que harán al anteproyecto del Plan de Desarrollo.